¿Qué tal mis estimados emprendedores? ¿Cómo están ustedes? Espero que les estén pasando muy bien. El día de hoy vamos a ver otro tema. Justo en el video anterior habíamos visto cuál es el proceso y qué es lo que se necesita, qué es lo que necesitas tú para poder constituir una empresa en Perú, en Perú, formal. Si vienes de otro país, también el video te va a ayudar bastante. Ahora, el día de hoy vamos a ver otro tema donde vamos a ver un poco algunas de las debilidades, cuestionamientos y procesos que suceden para que una empresa se cierre. Entonces, la idea no es que ninguna empresa se cierre, eso es lo que no buscamos, ¿cierto? Lo que buscamos es formar una empresa y que ésta tenga éxito a través del tiempo. Tampoco sucede esto de la noche a la mañana, a través del tiempo. Ahora, hemos hoy día catalogado siete causas de fracaso, siete causas que podrían de alguna u otra manera influir en el proceso de éxito que tú tengas. Ahora, obviamente que hay muchas causas en las cuales uno podría fracasar, pero hoy vamos a ver algunas de las más importantes que hemos visto. Una de las más importantes que hemos visto. Así que vamos a analizar todo esto. Vamos a pedir, por favor, que nos cierren un poco la ventana de allá, porque está andando mucho ruido. Vamos a cerrar la ventana para poder empezar. Ahora, pero antes de esto, antes de empezar con los siete puntos de fracaso, yo quiero poder explicarles a ustedes cómo es que a partir de pandemia en Perú, porque nos están bien los de otros países, gracias a los que nos han escrito, haciendo un paréntesis en TikTok, desde Bolivia, desde Colombia, y bueno, de muchas partes de todo el país de Perú. Gracias a todos ustedes. Lo que vamos a analizar ahora es cuánto ha crecido la demanda empresarial en Perú en pandemia. Hay muchas personas que cuando suceden distintas causas, distintos fenómenos, hay muchas personas que ven oportunidades. Muchas personas ven oportunidades. Otras personas ven desgracias. Entonces, lo que vamos a analizar hoy día, haciendo un preámbulo de simplemente tres minutos, es cuánto ha crecido. Así que vamos a pasar a la diapositiva siguiente. Y miren esta data, miren esta data sumamente interesante. Sé que ustedes no logran ver exactamente en la pizarra lo que nos estén viendo a través de distintas plataformas como YouTube, TikTok. Vamos a subir esta información para que la puedan ver. El año pasado, en el primer trimestre del año pasado de 2021, o sea, en solamente enero, febrero y marzo, para ser más claros, con algunas personas que no pueden entenderme, teníamos 2.838.494 empresas constituidas en Perú, formalizadas en Perú. Ese era el monto que manejamos hasta marzo del 2021. Obviamente, a esta fecha, ese número de empresas constituidas, formalizadas ha crecido. Miren esta data ahora lo que sigue. En el primer trimestre, en el primer trimestre, hasta marzo del año pasado, estando en todo apogeo, en toda la pandemia, se han formado 68.811 empresas. 68.811 empresas se han formado en el primer trimestre. Ahora, siendo un poco más específicos y más detallados, eso quiere decir que por día, en Perú, se han formado en el primer trimestre del año pasado, 765 empresas al día se han formalizado. Entonces, hay muchas personas que en momentos de crisis ven oportunidades y otras personas ven desgracias. Entonces, estas personas vieron oportunidades. Otras personas vieron una desgracia y se pasaron toda la vida desgraciándose yo mismo la vida, diciendo que no me va a ir bien, que todo está mal, que la pandemia, que no hay trabajo, no hay oportunidades, que no me tocó el bono, no me tocó el siguiente bono. Entonces, quieres tener al final todos los bonos. O sea, ese es uno de los graves problemas que encontramos. Porque hay personas que son pesimistas, ¿no? Y las características de las personas pesimistas es que siempre encuentran lo negativo en todo episodio. Las personas pesimistas siempre van a encontrar cosas malas. Siempre van a encontrar cosas malas. Y esas cosas malas que encuentren lo van a llevar a tomar decisiones. Decisiones correctas y incorrectas es otro tema. Pero las personas pesimistas van a encontrar esto. Estas personas que fueron optimistas. 765 empresas por día en Perú. Esa data la encuentran en el INEI. Así que, es el afuento oficial, el INEI. Ahora, ¿cuántas de estas 68.811 empresas se formaron en Lima Metropolitana? 26.877 empresas se formaron en Lima Metropolitana. Además, se fueron categorizando con la Libertad, la Mayeque, Piura, Cusco, Tacna y sucesivamente todo el país. Pero obviamente que en Lima engloba más. Obviamente que en Lima son más de 10 millones las personas. Es por ello la demanda de empresas. Ahora, es cierto también, como ustedes están diciendo ahorita, es cierto que así como se crean muchas empresas, también se disuelven muchas empresas o se dan de baja muchas empresas. Sin duda alguna. Y para que vean que no nos estamos parcializando con nadie, también hemos traído esa data. ¿Cuántas empresas se dieron de baja en el primer trimestre del año pasado? Se han dado de baja 8.087 empresas. Pero ahora, pues es algo sencillo. Hace una comparación entre 8.087 empresas contra 68.000 empresas que se formaron en una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia? 60.000 empresas. Claro, ¿qué tal la diferencia? Resten 8.000, 68.000, quítenla aquí de los 8.000, te quedas con 6.000 empresas. Entonces, te quedas con 60.000 empresas, disculpe. Te quedas con 60.000 empresas formalizadas. Entonces, como les digo, si ustedes están pensando en formalizar un negocio, ustedes están pensando en constituir una empresa, ustedes tienen que tener en cuenta que al día, en la idea que ustedes tienen, el pensamiento que ustedes tienen, otras personas ya lo han tenido. Sí, el proyecto que ustedes están pensando hacer, esa reunión que hacen en su casa, y se toman su gaseosita por ahí, por un poco amenizar la noche, y salen ideas brillantes. Esa idea ya la han tenido otros ya. Sí, así que aquí no hay cosas que inventar. Aquí no hay tanto que yo soy el inventor de tal. No, 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 no. Cosas distintas. ¿Qué vas a inventar? Una bicicleta que vuela. Pero si la bicicleta ya existe y objetos voladores también. Simplemente estás juntando dos ideas, estás organizando. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a organizar. Si ustedes tienen la idea de un negocio, tienen que organizar. ¿Cuál es el valor agregado que ustedes le van a dar que tal vez no se encuentra normalmente entre las personas que vienen a ese servicio? Y ahí nos tenemos que enfocar nosotros. Miren esta data. Esta data es exacta, como les digo. Aquí no estamos mintiendo. Entren y busquen la información del INEI, que es la última que ha dado el año pasado, y ahí encuentran toda la data que estoy mostrando ahorita. Ahora, teniendo esto en cuenta, estamos entendiendo que formalizar una empresa sí es rentable en Perú. Por supuesto que es rentable formalizar una empresa en Perú. Y creo que en cualquier otro país en el cual tú las cosas hagas bien, es rentable. Ahora, ¿por qué una empresa fracasa? ¿Por qué una empresa cierra? Por muy seguro, siete puntos que vamos a tratar hoy día. Y espero que todos puedan tomar nota, porque este video se está compartiendo en todas las plataformas que tenemos. Nos están viendo ahorita en YouTube, nos están viendo en Facebook, y también nos están viendo en nuestro video de TikTok, que invitamos a seguirnos a todo el mundo. Ahora, vamos a ver el primer punto, la primera causa de fracaso. Es la falta de planificación. Clave, clave, clave en todo. Somos informales en todo. Te levantas de tu cama y creo que ese día ni la atiendes. O esperas que otra persona lo haga. Esperas que tu ropa esté planchada para que la puedas utilizar. Subes un bus y esperas que nadie, esperas que el cobrador te atienda, pero de maravilla. O subes un taxi y esperas lo mismo. Vas a un grifo y esperas lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando? No planificamos las cosas. Siempre nos gusta que las cosas se tengan en nuestra mano. Y está bien que sea así, pero tal vez todavía no es el momento. Entonces, cuando uno forma un negocio o una empresa, te reúnes y lo primero que vas a hacer le vas a decir, oye, ¿qué tal si vendemos esto? Me parece bien. ¿Y tienes quién lo va a comprar? Sí. ¿Y dónde lo vendemos? Acá. Ya pues comprémoslo. Y fracasas. Porque no hay una planificación. Lo que ahorita has hecho es una improvisación de algo. Lo que ahorita has hecho es sondear el mercado, pero no has planificado. O sea, no has planificado con data exacta, con data real. Por ejemplo, la planificación es anticiparnos a eventos que pueden representar una amenaza o una oportunidad. Cuando una empresa fracasa, es porque desaprovechó una oportunidad y se convirtió en una amenaza. Pero, ¿cuál fue el tema? Que tú no planificaste. ¿Y la planificación qué es? Como ustedes lo pueden leer, anticiparnos a esos dos eventos. Tenemos que anticiparnos a una amenaza o a una oportunidad. Y para eso es obviamente que tenemos que reunirnos. De hecho, tenemos que reunirnos. Se reúnen dos personas y comienzan a planificar. Y aquí tranquilamente pueden aplicar el FODA. Algo sencillo. Yo sé que muchos de ustedes se les es un poco difícil poder tal vez saber que es un FODA. Yo sé que es básico en marketing, es básico en administración, en publicidad, pero todos no lo comprenden. Vamos a hacer otro video, otro taller en el cual expliquemos el detalle del FODA y del DAFO también. Entonces, vamos a necesitar todos esos detalles. Pero, aquí hay que analizar el FODA. De ese modo, se busca reducir los impactos negativos de dichas contingencias e impulsar los positivos. ¿Qué es lo que buscamos? Reducir. No vas a desaparecer. Las amenazas no van a desaparecer. Mañana viene otra pandemia y te cierra tu restaurante. ¿Vas a desaparecer? Esa amenaza no vas a desaparecerla. Es imposible que desaparezca porque hay factores microentorno y hay factores del macroentorno. Los factores de microentorno son los que tú sí puedes controlar. Pero los factores de macroentorno son los que tú no puedes controlar. ejemplo, una pandemia ejemplo, algún fenómeno que suceda ejemplo, el alza del dólar la inflación. Entonces, esas cosas no podemos controlar. Pero las cosas internas sí. Pero es por eso que nosotros nos tenemos que anticipar para reducir. Tenemos que reducir. Y tranquilamente para analizar todo este proceso se hace un plan de trabajo. un plan de estrategia ante distintos tipos de amenaza. Los que estén interesados escríbanos al interno para poder brindarles a ustedes un documento, un formato en el cual ustedes simplemente puedan llenar y así poder tener una estrategia ante distintos eventos o contingencias que sucedan en este proceso. Entonces, el primero es falta de planificación. Lo que tienen que hacer ahí, lo que yo les recomiendo a ustedes, si son socios en una empresa, si por lo menos son de dos, tres, cuatro socios los cuales manejan la empresa, mínimo ustedes tienen que reunirse dos veces por semana. Mínimo dos veces por semana si es que estás dentro de los primeros dos años. Mínimo. Yo sé que ustedes van a decir, pero vamos a hablar lo mismo, no van a hablar lo mismo porque todos los días no sucede lo mismo. Van a decir, pero ¿qué vamos a planificar? Pues planifica cómo podrías vender mejor. ¿Cómo han ido las ventas? ¿Cómo puede incrementar? ¿Cómo está el personal? ¿Cómo están los gastos? ¿Qué podemos disminuir en los gastos? ¿Cómo vamos el tema con los proveedores? Todo eso de ahí hay que planificar. Yo sé que muchas veces no van a llegar a un punto de equilibrio, pero tienen que hacerlo. Por algo existe un directorio, o por lo menos existe un gerente general, o existe un titular. Entonces siempre se tiene que respetar esa jerarquía, pero obviamente con la opinión de todos ustedes. Ahora, el paso número dos es la mala actitud. Yo pienso que este tema es bien buscado, ¿cierto? O sea, este es un tema ya bastante manoseado, bastante repetido, pero si es bien manoseado y bastante repetido es porque de aquí salen los demás. De aquí sale todo, el resto sale. Entonces, ¿qué es la actitud? Es la manera de estar alguien dispuesto a comportar su obra. ¿Cuál es la actitud? Es tu manera de comportarte. Ejemplo, Jesús, ¿qué tal? Vamos mañana al cine. No, cansa. ¿Ahorita para qué vamos a estar parados haciendo cola, sentando, bebiendo en el cine? Al final, al final lo vamos a hacer y la cancha la tiran. Es una actitud. Por ejemplo, hey, Juan, ¿qué te parece? Vamos a emprender un negocio. No, ¿qué negocio? Con plena pandemia vas a iniciar negocio. Ponte a trabajar nomás. Es otro tema. O tienes tu socio y le dices, hey, encontré una nueva oportunidad de negocio, una unidad de negocio. ¿Qué te parece si podemos sacar un nuevo servicio? Y te dicen, no, pero ¿para qué si con el que tenemos ni no va bien todavía y quieres hacer otro? Esa es actitud. Y yo le voy a contar un ejemplo de actitud. Miren, este ejemplo yo le he contado ya muchas oportunidades, pero vamos a repetirlo. A ver, sé que ustedes no me han escuchado. En una oportunidad, una empresa quiere lanzar un nuevo producto en África y lo que querían lanzar eran unos zapatos de cuero. Entonces, mandan a dos de sus especialistas en marketing para que vayan a un análisis si es que ese mercado estaba preparado o si el mercado podría demandar y tenía la capacidad de demanda, o sea, poder adquisitivo, o sea, dinero para comprar lo que ellos están vendiendo. Fueron las dos personas que hicieron su estudio de mercado y después de tres meses regresaron. El director lo esperó al frente. La primera persona dio su análisis, sus conclusiones, se paró y dijo definitivamente ese mercado es un mercado incorrecto, vamos a perder dinero porque nadie de ese lugar, de esa ciudad utiliza zapatos. Todo el mundo utiliza sandalia y todavía hechas por ellos mismos. Entonces, así que de manera definitiva yo concluyo que esto ha sido una pérdida de dinero ir hasta allá, pérdida de tiempo porque sabíamos que en ese lugar la gente no utilizaba, así que compruebo que no utilizan y el producto no va. Listo, que pase el siguiente. Ahora, llamaron a la siguiente persona, la siguiente persona se paró al frente y dijo, bueno, después de haber hecho un estudio, un análisis, yo concluyo de que es un excelente lugar para poder vender nuestro producto porque nadie utiliza zapatos y nosotros podemos condicionarlo, condicionarlos para que ellos puedan utilizar lo que no tienen, para que les pueda gustar lo que no tienen. Dos puntos de vista que tiene que ver mucho la actitud. Algunas personas, como dicen, ven un vaso vacío, otras personas ven un vaso lleno, depende cómo tú mire las cosas o medio lleno, depende cómo tú mire las cosas. Entonces, si tú tienes una actitud positiva, como Pablo Coelho dice en su libro que el universo conspira, para que se pueda cumplir eso. Entonces, todo depende de la actitud que tú tengas. Pero ahora, la actitud más allá de ser una manera de estar dispuesto a comportarse, la actitud es la postura del cuerpo que eleva un estado de ánimo. Un estado de ánimo. En sí, muchas personas dicen, no, que la actitud solamente es como tú reaccionas. La actitud es como tú reacciones y como tú te mueves. Ustedes no han visto que se van a reunir un día a una reunión de socios y han quedado tal día, tal hora, y uno va bien vestido, pues no con su terno, no con su camisa, con su lacto, se sienta formal. Y el otro viene con short, se siente y no se sienta, si no se desparrama. Es una actitud corporal. Por más que digan, no, no me importa cómo yo estoy, lo que importa es mi mente. No, pues, pero si tu mente manda a tu cuerpo. ¿Cómo que no importa lo que diga tu mente? Si tu mente está conectada a tu cuerpo. Entonces, es una actitud corporal. O sea, aquí estamos, por eso les digo, escojan bien a sus socios, escojan bien con quienes van a trabajar. Entonces, la postura del cuerpo que revela tiene un estado de ánimo. Obviamente, si te vas a reunir con alguien y se tira, ¿qué transmite? Que primero, la persona está cansada, que segundo, la persona está aburrida, tercero, está indeseada de estar ahí. O por último, cuarto, siendo buenos, está delicado de salud, ¿no? Toma el del estómago, seguro. Entonces, todo eso de ahí, todo eso de ahí, toda la postura y la manera de cómo comportarse es parte de tu actitud. Otro ejemplo, el ser celoso, el mirar hacia atrás, el buscar excusas. Los que tienen una actitud negativa siempre van a buscar excusas. Son excelentes en buscar excusas. Dejar de aprender porque piensan que todos ya lo saben y era innecesario, ¿para qué más? Juntarse con personalidades negativas. Siempre, como dicen, la ley de la atracción, la luz se llega a la luz y la oscuridad a la oscuridad. Las personas pesimistas y con mala actitud siempre suelen alinearse a los que sean igual a ellos o a los que tengan la misma alineación de ellos. Entonces, muchas veces por eso una persona optimista y pesimista no concuerda porque tienen diferentes rangos de personalidades. no disponer de un plan para cada día, tener miedo de hacer cambios y de adaptarse a un hacerse autobombo, ¿no? Y incluso esto, a las personas con una actitud negativa suelen tirarse todas las flores a ellos como si fuera es algo natural, ¿no? Y también tienen miedo a hacer cambios. Entonces, les cuesta hacer el cambio porque un cambio significa adaptarse y las personas con una actitud negativa lo menos que quieren hacer es adaptarse al cambio. Y la adaptación al cambio es un eje principal del concepto de inteligencia. Las personas inteligentes no son las personas que saben más. Las personas inteligentes no son las personas que memorizan libros. Las personas inteligentes son las que se adaptan de manera inmediata al ambiente y dan buenas soluciones. Ese es el concepto puro de una persona inteligente. Ahora, si una persona tiene mucho conocimiento es una persona que retiene conocimiento pero que no es inteligente. Entonces, hay que entender un poco ese concepto. Bien, vamos ahora al punto número tres. Falta de experiencia. Otro punto clave, 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 clave que muchas veces nos lleva a nosotros o una de las causas claves que nos lleva a poder fracasar como empresa no como emprendedores porque uno como persona no puede fracasar. Fracasa lo que tú has estado haciendo. Entonces, es la falta de experiencias. ¿Y cuál es el problema aquí en el tema de la falta de experiencia? Que muchas veces nos adentramos a hacer algo y no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Aquí hay una gran diferencia por eso entre negocio y una empresa, entre vendedor y empresario. Tú puedes tener la oportunidad de comprar relojes, por ejemplo. Lo utilizas y lo vendes. Lo compras y lo vendes. Lo compras y lo utilizas y lo vendes de segundo y lo vendes nuevo. Que eres un vendedor. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un empresario que hay otra visión? Hay totalmente otra visión. Tal vez quieres ser distribuidor, importador de una marca, organizar un equipo de ventas, organizar un equipo administrativo, tener puntos de ventas, tener una tienda físico, sacar tus permisos legales, municipales, constituirte como empresa, estar bien antes de una, eso es una mente empresaria, es la visión, la visión en lo que cambia. El vendedor, cuando encuentra la oportunidad de vender algo porque ve que es rentable, es un vendedor. Cuando el empresario encuentra una oportunidad de vender algo y de posicionarse en el tiempo, lo convierte en empresario. Entonces, es una de las grandes diferencias que podemos encontrar. Y como dice aquí, antes de tirarse a la arena empresarial, un buen consejo es bucear por el sector en el que se va a integrar la empresa en cuestión. Si tú vas a vender zapatos, por lo menos tú tienes que visitar una empresa que fabrica zapatos. Si tú vas a vender ropa y estás en Lima, pues tienes que por lo menos un mes vivir en Gamarra o trabajar en Gamarra. Entonces, lo recomendable siempre es bucear. Obviamente, tú no vas a bucear en la tierra, tienes que bucear en agua. Entonces, si tú te vas a formar una empresa de rubro textil, bucean el rubro textil. No solamente con data de internet, sino vive lo real. Todos los días tienes que ir a ese lugar. Por ejemplo, yo cuando era docente, a muchos de mis alumnos que les enseñaba el curso de diseño e imprenta digital, los llevaba a las imprentas. Obviamente, hablaba con el dueño, hablaba con la... Ellos los llevaban a las imprentas como unos tres veces o dos veces por semana y ellos ya conocían cuál era todo el proceso. O sea, que hacían, buceaban. En lo que tú te encuentres, así sea un restaurante, si tienes la oportunidad de poner un restaurante, yo te recomiendo que un día vayas, le pagues a la dueña de algún otro restaurante, obviamente mediano o pequeño, para que la persona no te enseñe, sino te muestre lo que ella hace. Porque es muy probable que las personas que tienen restaurante se levanten a las cuatro, cinco de la mañana. Es muy probable. A no ser que tengas tú un estado de personal, pero así no se empieza. Entonces, ejemplo, hace tiempo, estando, trabajando también como docente de la carrera de marketing y publicidad, siempre en la puerta se paraba a una señora que vendía sus panes con tortillas, ¿no? Ustedes saben, ya, con distinto contenido. Y le pregunté, me acerqué, le compré primero, y me gané su confianza. Le dije, señorito, ¿cuánto es lo que usted gana al día, más o menos aquí? Me miró raro, ¿no? Pensaba que le iba a extorsionar o que le iba a pedir un préstamo. Y me dijo, mire, profesor, ya sabía, me veía saliendo de ahí con terno, profesor, mire, yo aproximadamente al día estoy ganando 1.250 soles. Ah, caray, dije, yo pensé que ganaba menos. Y le dije, y ganaba más que yo todavía. Le dije, señor, ¿cuál es su horario de trabajo? Yo vengo en la mañana dos horas, en la tarde dos horas y en la noche de 10 a 11, una hora nada más. Y ahí me gano tranquilamente 1.250 soles, a veces 300. ¿Y de los 250 cuánto invierte? Ah, entre 30 soles, 35 soles, por ahí. Lo demás es neto. Casi a la señora, ¿a qué hora se levanta usted, señor, para hacer toallas? Estoy de las 3 de la mañana, experto. Entonces, todo, 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 requiere un sacrificio. Pero la señora tenía experiencia. Entonces, de esa experiencia, yo luego les comenté a mis alumnos, porque de esa experiencia es lo que nos motiva. Y no nos motiva el cuento que nos den, nos motiva la vivencia que otra persona tiene y que si otra persona pudo hacerlo, yo también pude hacerlo. Si otra persona sin estudios como nosotros pudo hacerlo, yo con estudios puedo hacerlo y aún mejor todavía. Pero, ¿qué es lo que nos gana el tema que hemos visto anterior? Retrocede a ver, yo, el anterior. La actitud. Eso nos gana. Nos gana la actitud. El pesimismo que tenemos para hacer las cosas. El carácter que a veces tenemos que tenemos que cambiarlo. Todo el mundo sabe, todo el mundo sabe las cosas que tienen que cambiar. Todos lo saben. Que a algunas personas les cuesta hacerlo o nos cuesta hacerlo, ese es otro tema. Yo en una oportunidad estaba dictando un curso y estaba justo parado aquí en mi pupitre. Estaba parado. Y estaba tomando lista. Y llamaba a cada alumno, simplemente tenían que decir presente, nada más. Y yo los ponía asistencia. Y en una de esas, cuando yo llego a una alumna y la llamo por su nombre y apellido, ella estaba con su celular y no me hacía caso. Y digo de nuevo, no sé, voy a inventar un nombre. Julia, por ejemplo, Julia Quispe. Julia Quispe. Y nada. De nuevo, Julia Quispe. Y nada. Y la tercera, sí, pues me incomodé, y dije un poco más serio, señorita Julia. Ella levantó la mano y le dije, le estoy llamando lista. Y ella me dijo, ¿y qué quieres que haga? Me dijo, ¿hacía? Me dijo, presente, me dijo. Uy, dije yo, ahí sí. Bueno, y todo, eran como 40 los alumnos. Y todos, ella, claro, el que quieres que haga, no me lo dijo así fuerte, sino yo escuché que dijo que crezca. Lo dijo muy bajo y luego dijo presente. Pero sí, bastante buena, actitud muy negativa. Y agarré, y yo, bueno, en ese momento no dije nada. Porque ustedes saben que en ese momento acalorado es peor todavía. ¿No? Y una jovencita habrá tenido 19 años, peor todavía. así que lo que hice fue nada. Seguí con mi curso, como si nada hubiera pasado. Todos los alumnos se hicieron un silencio, pero de cementerio. No se movía nada porque ya me conocían como yo era. Y listo. Terminando ya casi mi clase. Ahora, yo en ese momento no le dije nada. Obviamente, no le dije nada. Pero el comportamiento de ella fue en público. Y quien se equivoca en público, se le corrige en público. ¿Cierto? Si ella se equivoca conmigo, ya la corrigo conmigo. Pero esta vez se equivocó en público. Se equivocó delante de 40 alumnos y yo la tenía que corregir delante de 40 alumnos también. Terminando la clase, llamé lista de nuevo y le dije señorita Julia, creo que dije su nombre, ¿no? Julia. Que esta, le dije, que este día y esta noche sea la única vez en tu vida en la cual tú me vuelves a responder de esa manera. Porque tú vuelves a hacerlo y nunca más ingresas a mi clase. O sales tú o me salvo yo. Y creo que ella entendió que yo la boté de la clase. Pareciera, ¿no? Y salió volando. Luego vino el brain y creo yo que se me había pasado un poco la mano, ¿no? Fui un poco bastante serio. Y luego ella se me acercó llorando, la niña, a decirme profesor, disculpo por lo que ha pasado, no ha sido mi intención, no sé qué me pasó, por aquí, por allá. Al final todo se arregló. Pero siempre hay oportunidades para la actitud o el carácter que tienes lo puedas cambiar. Porque no puedes morir así. O sea, no puedes desgraciarte la vida y en tu último lecho de muerte, como dicen los católicos, me arrepiento y crees que Dios te perdona. Sería una burla, ¿no? Después de tantos años, al último minuto de tu vida, decirle a Dios perdón. No sé quién podría creer solamente eso. Entonces, por eso, si nosotros ya sabemos, si nosotros ya entendemos, entendemos, ¿en qué tenemos que cambiar? ¿Qué es la actitud? Tenemos que hacerla porque esa actitud negativa nos desgarra la vida. Por completo nos desgarra la vida. En todo aspecto nos desgarra la vida. Y no podemos pensar ni decir, no me importa porque al fin y al cabo el que me quiere me aguanta. O quien quiere ser socio conmigo me aguanta. Qué pena, ¿no? Que tengas que vivir tu vida o los años que te queden de vida haciendo que otras personas te aguanten y que no estén contigo por una satisfacción propia. Qué lástima, daría que un ser humano esté con alguien simplemente porque lo aguanta. Entonces, si tienes socios, no es para que lo aguantes a los socios. Tienes que llevarte bien con los socios. Es por eso que las conversaciones que hacen en el punto número uno que hemos hablado de la planificación es para tratar todo tema, no solamente es tema de empresa. Dentro de la planificación también se trata de temas de actitud, temas personales, qué te gusta, qué no te gusta, cómo poder mejorar. Ahora, vamos al punto que sigue que es el cuatro. Este es otro también punto bastante clave, 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 clave que todo el mundo nos hacemos, que es esperar resultados inmediatos. Muchas veces cuando nos estamos reuniendo o muchas veces cuando estamos en reunión entre los socios o cuando o si vas a formar tu empresa tú solo, el mal hábito que tenemos como hablamos en el video anterior es que quieras resultados inmediatos. Y la pregunta es ¿por qué quieres resultados inmediatos si tú no has planificado de manera inmediata? ¿Por qué quieres resultados inmediatos cuando tú no has sido inmediato? ¿Por qué quieres resultados inmediatos si el resultado inmediato es la consecuencia de una mente organizada? Entonces, el problema no es el resultado, el problema eres tú. Porque el resultado no viene solo, el resultado viene porque hubo una mecánica, una ingeniería antes de. Entonces, ¿qué está sucediendo antes de? Si yo tiro una piedra al aire, va a caer de nuevo. El problema no es que la piedra cae, el problema es que yo la tiré. Entonces, si tú vas a planificar algo para tu empresa, el problema es que no puedes esperar resultados inmediatos. Los resultados inmediatos van a venir, pero los resultados que tú esperas que no se ajustan dentro del marco de una realidad, ahí viene el problema. Muchas personas empiezan un negocio y lo cierran al año porque no ganaron lo que yo esperaba. La pregunta es, ¿realmente proyectaste bien tus costos, tu ganancia neta, tu ganancia bruta y te fijaste a una realidad o simplemente lasaste un número y dijiste, haciendo un montón de cosas y llego a ese precio o llego a esa ganancia? Entonces, ahí viene otro problema. Todo, todo lo que tú hagas dentro de una empresa, absolutamente toda planificación tiene que estar aterrizadas en un Excel o en un documento. Todo, porque todo en el espacio tiene un nombre y un orden, pero uno lo tiene que hacer. Luego vamos a ver esa fórmula, hay un libro que se llama El pensamiento paralelo de Eduard de Bono, donde es un filósofo, donde él nos enseña de manera matemática cómo es que todo objeto en el mundo tiene un nombre. Si no gana el tiempo, lo analizamos. Entonces, como ven acá, no serás millonario de la noche a la mañana. Obviamente que tú quieres ser millonario, yo sé que sí, pero eso no va a suceder de la noche a la mañana a no ser que te saque la tinca. Ese es un punto. El dos, los líderes esenciales son esos que saben esperar. Clave. La santa paciencia, como se dice. Si tú no eres una persona paciente, es muy probable que los resultados no sean lo que tú estás esperando. porque todo en el mundo tiene un tiempo. Obviamente que podemos adelantarlo, ese es cierto, pero la paciencia es un pilar esencial para saber esperar. Los líderes impacientes no acompañan porque piden resultados inmediatos. Así de sencillo. Los mejores líderes son veloces para tomar decisiones, pero no mueven el volante todo el tiempo. Clave, ¿eh? Clave. Si tú ya estás formando una empresa y tú tienes varias personas trabajando contigo, tú siempre no vas a mover el volante. Tú tienes que delegar responsabilidades y decirle a la persona utiliza tu criterio propio. Que lo haga bien o mal es otro tema, pero ya tiene la experiencia de hacerlo. Ya va a tener el criterio más adelante de poder también hacerlo. O sea, este punto también es sumamente clave. A ver, el siguiente, el cinco. Justo lo que hablamos en el tercer punto, la pelea entre socios. Clave, se pelea, se araña, se muerden, se desesperan, disuelven la empresa, que yo me llevo la lacto, yo la pantalla, el mouse. Y al final, ¿quién pierde? Todos pierden. ¿Por qué todos pierden? Porque pediste tiempo, perdiste dinero, perdiste capital, perdiste esa energía. ¿Cierto? Yo sé que toda experiencia es buena en el tiempo, pero si tú sabes que meter el dedo al tomacorriente, es malo, porque te puedes morir. No necesitas meterlo pues para que sepas que eso es malo. No necesitas meter la lengua para que sepas. Hay cosas que ya uno por experiencia, la experiencia no siempre es vivida, la experiencia no siempre es experimental. No porque yo fui un alcohólico, yo tengo la experiencia y puedo enseñar a alguien que el alcoholismo es malo. Vamos a tu vida que te la amaloraste de joven. La experiencia no siempre tiene que ser una experiencia vivida, uno puede tener una experiencia conceptual. Una persona puede decir robar es malo y uno le pregunta ¿y tú has sido ratero? No. ¿Y cómo sabes que robar es malo? Por las consecuencias. Mira las cárceles. Mira tanta gente inocente muerta. Entonces, no siempre, no siempre el que vive una experiencia es el que mejor la enseña. Si no, podemos guiarnos nosotros de las experiencias que vemos a nuestro alrededor o de las consecuencias que nosotros vemos. Ahora, en este tema de aquí, la pelea entre socios sucede muchas veces por el conflicto económico. Muchas veces se pelean porque piensan o dicen ¿quién va a ganar más que el otro? Y esto es clave, esto es clave, porque cada vez que formamos nosotros SAC, o sea, sociedad anónima cerrada, cada vez que la formamos, los socios muchas veces nos dicen amigo, ¿cuánto voy a ganar yo? Y el otro dice ¿cuánto me corresponde a mí? Si hablamos en términos legales, en términos de constitución, en términos jurídicos, uno gana de acuerdo al capital que puso. Si tú has puesto 50% de capital, un ejemplo, póngase que el capital sea 5.000 soles, uno dio 2.500 y el otro 2.500. ¿Cómo son las ganancias? Pues mita, mita. ¿Cierto? Pero, ese es un punto, pero otro tema es el acuerdo que ustedes tengan. Puede ser un acuerdo notarial, porque puede ser que la persona que da más dinero, ponte que el capital sea 50.000 soles, una persona da 40.000, la otra da 10.000, pero la que da 10.000 es la que hace todo el trabajo y está todo el día en la oficina. Pues, ¿quién gana más entonces? ¿La que simplemente puso un capital social inicial o la persona que está desarrollando la empresa? ¿Quién gana más? De acuerdo a lo que ellos acuerdan. Yo no puedo decir quién va a ganar más. De acuerdo a lo que ellos acuerden de manera notarial. Una cosa es lo que tú ganes por lo que tú has puesto como un capital social. Ese es uno. Otra es el acuerdo que ambos tengan y que esté firmado en una notaría. Puede ser un contrato entre ambos y un notario le pone su sello. Otra podría ser poner un sueldo fijo a cada uno. Uno puede decir, ya, tu sueldo tuyo va a ser tanto, mi sueldo mío va a ser tanto. Perfecto. Ese podría ser otro acuerdo. Por eso, las peleas siempre suceden por un conflicto económico. Otro es el conflicto de poder. Esto sucede más que todo en SAC. Entonces, cuando hay una empresa que son socios, muchas veces sucede de que uno de ellos es el que quiere tomar la última decisión. Uno de ellos es el que dice, no, esta decisión o esta opinión que estoy dando, esta queda y la otra no. Esta va a quedar. No, pero ¿por qué? Si yo he puesto más capital. Mi opinión es la que vale más. Yo he puesto más dinero. Mira, estás en un escritorio y ese escritorio es mío. Tienes esa lacto y esa lacto es mía. Tú estás poniendo la idea pero no las cosas en bien. Así que el que toma las decisiones soy yo. Otro grave problema. Grave problema. Porque es un conflicto de poder. Y al final, ¿quién tiene la razón? Al final, como los dos, el orgullo les gana, nadie da sus brazos a torcer y la empresa se disuelve. Una empresa que pudo haber tenido éxito se disuelve. Pudo haber tenido éxito se disuelve. Otro punto es la visión de futuro de la empresa. Muchas veces no todos tienen la misma visión. Hay algunas personas que son conformistas, están tranquilos con lo que tienen, pero hay otras personas que quieren casar. Hay otras personas que quieren arriesgarse, quieren tener convenio o alianza con otras empresas. Entonces, es la visión que cada persona tenga otra. Y esto siempre pasa, bueno, es una frase común, a las mejores familias. En las mejores familias se pelean en todo el mundo, ¿no? Como dice siempre, hay una familia y una oveja negra. ¿No? Siempre se dice eso. En las empresas, con lo que le estoy diciendo ahorita, tampoco estoy diciendo que todos sean el santo grial, ¿no? O sea, es normal de que a veces sucedan estas cosas. Por supuesto que sí. Hasta en las mejores familias, como se dice. Pero la idea es conversarlo, pues. Es conversarlo, tranquilo. Si es que es un momento tan caliente, váyanse cada uno a su casa, se arruinan al día siguiente, báñense, que les pase algo. ¿Sí? Ahí tranquilo. Por eso es distinto una empresa de socios entre hombres y una empresa de socios entre mujeres. Una empresa mixta. Se sacan los ojos. Entonces, ahí hay que analizar muy bien. Ahora, con esta última frase también, por eso le decía a ustedes, una de las soluciones es hacer el pacto de socios es la mejor solución. Cuando ustedes están iniciando una empresa, saquen un documento. O llamen a una persona externa. Si van a formar una empresa en Perú o extranjero, llámenos a nosotros y lo hacemos. Traemos un documento y decimos, listo, tu responsabilidad Julio tal, tu responsabilidad Carlos es tal. Si tú fracasas en esto, tú asumes las consecuencias. Si tú fracasas en esto, tú asumes las consecuencias. Y hacemos un pacto entre socios. Un documento, cada uno lo firma, el formamos nosotros, sellado y se acabó el tema. Aquí está, un documento. Es por eso que regresamos al punto número uno, el tema de la planificación. Ven, la planificación es clave en todo. A ver, seguimos. Punto clave, que nadie le toma atención casi. Todos van a decir que no, es una tontería, que eso se vea el último, que es innecesario. Ya vas a ver cuando tu empresa fracase lo necesario que es. Mala publicidad. Sumamente mala publicidad. ¿Y saben cómo empieza la mala publicidad? Con la imagen. Imagen básica. Empiezas a formar tu empresa y lo primero, obviamente, que deberías y debes de tener es un buen logotipo. ¿Y qué es lo primero que haces? Buscas en internet cómo hacer logotipos gratis y haces el tuyo. Y piensas que así vas a tener éxito. Y obviamente, pues no, si ese logotipo le enseñas a tu mamá, de pena te va a decir que está bonito. Porque no sabe, pues no. Pero si le enseñas a un profesional de la materia, es muy probable que te va a decir no te juegues de esa manera. Entonces, la publicidad básica va a empezar con un mal logotipo. Si es un mal logotipo vas a tener una mala publicidad. Y no voy a hablar hoy día, voy a hablar otro día de qué es lo que tendría que tener un logotipo. No es un dibujo simplemente, sino que un logotipo cumple funciones técnicas. Como máximo debería tener tres colores y eso, que es mucho todavía. Debería ser fácil de recordar, debería ser memorable. Eso es lo que va a pegar con un logotipo. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Otro es no tener un sitio web. Miren, no estoy hablando de no tener un mal sitio web. No tener un sitio web. Por lo menos puedes tener un mal sitio web, pero tienes uno. Que obviamente no llama clientes, ¿no? Eso espanta a clientes. Pero si es que tú no tienes un sitio web, estás perdiendo una gran oportunidad. Y lo que estoy diciendo ahorita son puntos básicos, puntos básicos. El otro, mala imagen en redes sociales. Y esto nos ha pasado muchísimo. Un restaurante que venda comida y tome fotos y tomas fotografías con tus celulares y sales borrosa y los publicas. Mejor no publiques nada porque hasta el hambre quitas. Así, tú vas a publicar y tú te dedicas al mundo gastronómico y vas a, obviamente, vender comida, tanto por delivery o presencial. Las fotografías tienen que abrir el apetito. Las fotografías tienen que abrir el apetito. Así la persona esté llena, le tiene que abrir el apetito. Una fotografía bien tomada desde un ángulo como el cliente lo ve y no como tú lo ves. Es como el cliente lo ve. Como el cliente se siente en la mesa y ve el plato, el ángulo de la fotografía debería estar de esa misma posición. Si es posible, en la fotografía le pones una mano. ¿Qué hace eso? Jala más. Entonces, ese es otro tema que cualquier día vamos a hablar más, pero ahora no. Pero hay que tener buenas imágenes en redes sociales. La mala publicidad. Y el último punto, ah, no, ese es el 5, el último, el que sigue es el 6, el 7, ahí está. Más liderazgo. Clave, más liderazgo. Y con eso acabamos el día de hoy. Si usted está emprendiendo un negocio o si usted ya tiene un negocio que va en marcha o tiene una empresa, usted es un líder. Ah, si usted diga, no, pero no, que líder, para eso se necesita demasiado, no, yo no soy, yo simplemente soy el dueño. No, señor, usted es un líder. Porque usted lo sigue. Sus decisiones que usted toma, las palabras que usted dice, usted es un líder. Pero, ¿qué sucede cuando el líder no guía? Todo el mundo puede ir a cualquier sitio porque no hay quien guíe. Y esto es sumamente básico. Muchas personas que hemos capacitado a sus empresas, el problema no era tanto del equipo, el problema era del líder que ya se le había escapado todo de las manos de los empleados. Había que buscar un responsable para dar esa oportunidad. Ejemplo, una de las más graves consecuencias de un mal liderazgo es que los empleados pierdan el sentido de pertenencia con su trabajo y su empresa. Este hecho es peligroso para la organización. Miren, el mal liderazgo hace que las personas que trabajan pierdan el sentido de pertenencia. O sea, pierdan la visión de la empresa. Entonces, cuando las personas pierden el sentido de pertenencia, pierden la visión de la empresa, lo pierden todo. Porque ya todos no van hacia un mismo rumbo, hacia un mismo destino, hacia un mismo objetivo. Es por eso que es clave, sumamente clave, que ustedes como líderes se hagan notar como tales. Ustedes no pueden ser unos subordinados, ustedes son unos líderes. Y no líderes porque están gritando, porque no, no, no. Porque toman buenas decisiones, porque enseñan, porque muestran, porque ante cualquier eventualidad ustedes están ahí para apoyarlos. Entonces, estos son los siete puntos que hoy día hemos querido compartir con ustedes, los cuales te podrían llevar, te podrían llevar a un fracaso rotundo como organización o como empresa, no como persona. No como persona. Entonces, espero que este taller les haya gustado, espero que este taller se pueda aplicar, espero que este video lo puedan compartir para que otras personas, igual que ustedes han visto hoy día, lo puedan ver, lo puedan analizar, puedan verlo de nuevo. Si ustedes desean alguna asesoría, una ayuda, algún documento de manera gratuita, escríbanos al número que está en la descripción de este video y te ayudamos. Tenemos asesores los cuales están dispuestos a ayudarte. Puedes venir a nuestras oficinas, puedes venir a nuestros talleres presenciales que estamos dando. Así que, nada más, esto sería todo por hoy.